Música Para mí eso fue lo esencial, tener los muchachos ocupados, que ellos tuvieran la oportunidad de aprender, de darse a conocer, de pronto que ellos exploraran si tenían algún tipo de talento, ahí está la esencia de uno tratar de ser líder, que ese territorio sea bueno para los pequeños. Entonces para mí el territorio es todo. Cuando yo bailo me desahogo. Yo a través del baile le he ayudado a las niñas sobre problemas familiares. Construí un grupo de baile donde hay muchas niñas que han necesitado apoyo y ahora les estoy ayudando. He dicho que cuando se sientan tristes o tengan cualquier problema familiar, que escuchen música o hagan lo que más les guste. Lo que aprendí de SUMATE por mí fue los derechos de los niños, sobre la sexualidad de los jóvenes, niños y adolescentes, de cómo cuidarnos. Me inspiré, me organizé el grupo de baile, yo enseñándoles esos bailes, ya la autoestima de ellas cambió por completo. Lo que SUMATE por mí nos dejó en lo material, en el conocimiento, en las experiencias, eso quedó, yo sé que quedó bien terminado y eso va a dar un buen punto. Ver los muchachos reunidos, para mí eso era grave. A veces me decían, pero el trabajo, el café de aquí cayéndose. Que espere, mañana vamos a mirar, primero están los muchachos. Para mí es la esencia de eso. Un proyecto de vida es importante. El grupo de baile surgió por una presentación que íbamos a hacer en SUMATE por mí. Yo sueño ser veterinaria, porque me fascina los animales. Querer es poder y no hay nada más bonito que ver los frutos. Yo creo que la satisfacción más grande es esa. Gracias. Y ya está. Gracias.